Yo no sé cómo reírme ¿Hasta cuándo? ¿Qué entre llantos vivo hoy? ¿Hasta cuándo hoy? Si por más que lucho amor No he borrado aquel dolor Que dejase con tu adiós ¿Hasta cuándo? He esperado a diario amor Un abrazo Que me digas aquí estoy Aún te amo hoy Un mal sueño terminó Todo fue un tonto error Día a día aún me sigo Torturando He buscado en el pasado ¿Qué fue lo que me alejó? ¿Cómo fue que con el tiempo Ese amor se terminó? Todo fue tan repentino Y el dolor apareció Para ahogarme en este frío ¿Cómo fue que sucedió? ¿Hasta cuándo? ¿Di mi amor? Sacaré este dolor Y podré vivir Para sentir que acabo Que no estás aquí ¿Hasta cuándo? Dí mi amor Entender que tu aroma Ya no volverá Que todo terminó Que ya no te amas más Esperando a diario Un abrazo Que me digas aquí estoy Aún te amo Hoy Un mal sueño terminó Todo fue un tonto error Día a día aún me sigo Torturando He buscado en el pasado ¿Qué fue lo que me alejó? ¿Cómo fue que con el tiempo Ese amor se terminó? Todo fue tan repentino Y el dolor apareció Para ahogarme en este frío ¿Cómo fue que sucedió? ¿Hasta cuándo? Dí mi amor Sacaré este dolor Y podré vivir Para sentir que acabo Que no estás aquí ¿Hasta cuándo? Dí mi amor Entender que tu aroma Ya no volverá Que todo terminó Que ya no te amas más Hasta cuándo? Dí mi amor Hasta cuándo Hasta cuándo Dí mi amor Hasta cuándo Dí mi amor Aún te sigo esperando Mi vida Hasta cuándo Dí mi amor Y entender que tu amor No volverá Hasta cuándo Dí mi amor Hasta cuándo Dí mi amor Y el regreso Y el regreso Se hace eterno Dí mi amor No sé cómo vivir Hasta cuándo Hasta cuando podré resistir tanto llanto He luchado, he tratado y aún te amo Ay, ya quiero superarlo No vendrás nunca más, tengo que aceptarlo Y he tratado de rehacer mi vida hasta cuando Gracias por ver el video